Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojal Te toco y hasta el mundo deja de llorar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high El lleno favorito de tu ma' más Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Tú misma lo decías